En directo. Ahora se está transmitiendo en directo. Bueno, ahí estaría comenzando la transmisión. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola Facu. Hola Ricardo. Hola, ¿qué tal Germán? ¿Cómo están? ¿Quieren presentarse? Bueno, yo soy Germán de Dasein Instituto. Preséntense ustedes, por favor. Bueno, Facundo, presentate vos. Bueno, yo soy Facundo Fagioli. Trabajo en Constelaciones Familiares hace varios años. También soy licenciado en Filosofía. Así es. Yo vengo del lado de la PNL, está bien, no lo dije. Que es lo que vengo a aportar hoy un poco. Puntos de encuentro entre PNL y Constelaciones. Y también psicólogo, entre otras cosas. ¿Y Ricardo? Bueno, yo soy Ricardo Campo. Soy médico-psiquiatra. También soy terapeuta. Cognitivo-postracionalista. Aprendí de la mano de Victorio Gudano. O sea que muchas veces me siento un privilegiado de haberlo conocido y formado con él. Soy practitioner en PNL. Graduado allí en Dasein Instituto. Y soy coordinador académico de Constelaciones Familiares. A lo que me dedico ya desde hace unos cuantos años. Así surgía este trío para el webinar, ¿no? Por un lado, yo vengo haciendo algunos trabajos con Facundo. Y dijimos, bueno, que venga Ricardo también que va a ser el nexo. El que tiene las dos datas, digamos, de PNL y de Constelaciones. Bueno, ¿les parece que vayamos arrancando? Yo tengo una o dos preguntas que quiero traer. Como saben, la idea es poder encontrar si hay estos puntos de encuentro. En cuáles lugares, a dónde no, entre PNL, entre constelaciones. ¿Cuál de los tipos de constelaciones es más cercana a la PNL? ¿La individual, la grupal? Pero bueno, si ustedes quieren llevar alguna pregunta para este lado también, es más que bienvenido, ¿no? Así que, ¿por qué no les cuentan? No sé cómo van a ir tomando la posta. ¿Cuál dirían que es el objetivo de una constelación familiar? ¿Cómo podrían nombrar esto para los que no conocen tanto el tema? Bueno, en principio agradecerte de esta invitación que nos convoca, ¿no? Que hace que estas terapias o filosofías puedan ponerse en marcha y estar a la alcance de la gente a través de este encuentro, ¿no? Conocer de primera mano que es una cosa y que es otra, ¿no? Bueno, en realidad nosotros entendemos que el objetivo sería algo así como poner afuera una imagen interna que la persona trae como problema para poder ser trabajada. Porque es como algo que tiene en su inconsciente, es una imagen inconsciente que sale a la luz. En el caso nuestro, digamos, nos dedicamos a ambas cosas, pero yo particularmente más a los caracteres grupales. Entonces, a través de estos representantes, se empieza a conformar una imagen que la persona internamente tiene y que despliega a través de la cantidad. Sería poner fuera una imagen interna inconsciente, basada aquí gráficamente. Facu, diría, ¿estás de acuerdo? ¿Cómo lo mencionarías vos? Sí, y que además esa imagen no es algo estático, sino que una vez que es como un punto de partida. Una vez que se posiciona esa imagen, eso comienza a generar un movimiento y en ese movimiento empieza a aparecer como lo que está detrás de esa imagen inconsciente que la persona, desde su conciencia personal, es muy difícil que alcance a ver. Es como el gran hallazgo para mí de Hellinger, es poder, a través de esta técnica, ingresar a un nivel del inconsciente, no solo personal, sino sistémico, grupal, donde se ve el entramado, digamos, de por qué esa situación conflictiva que la persona trae, entre otras cosas, está sucediendo. A ver, y esta captación de la imagen inconsciente en las constelaciones grupales la hacen a partir de representantes, que era lo que vos decías antes Ricardo. Claro, la persona va a elegir, no por un parecido físico, sino de acuerdo al tema que se plantee, va a elegir representantes para sí mismo y va a elegir representantes para la situación determinada que quiera trabajar. Si es una relación con la mamá, elegirá a una mujer que va a representar a su madre. Y entonces, como decía Facundo, en un primer momento la imagen inicial va a ir generando un movimiento, a veces, y a veces queda quieta, pero generalmente hay un movimiento donde el facilitador va a ir haciendo una lectura de la imagen corporal, y va a ir como facilitando, o algo así de la redundancia, el movimiento de la constelación que se orienta hacia un punto de solución. Y yo creo que en esto, Hellinger, es como que tuvo en cuenta lo que es la PNL cuando busca la orientación hacia la solución. Orientarse hacia la solución. Recuerda que él fue un filósofo primero, pero con un bagaje enorme de conocimiento que lo llevó por Junot, como yo te decía hoy, y entonces así estaba todo lo que tiene que ver con el cuerpo, la corporalidad, el grito, por Milton Erikson, el lenguaje propio de Milton Erikson, digamos. Y también, por supuesto, que estudió PNL, y lo que yo tengo entendido es como que él toma la búsqueda de la solución. A ver, Richard, antes de pasar, me quisiera detener un ratito en esto del cuerpo, ¿no? O sea, antes de ir hacia la búsqueda de solución, porque me parece que, si entiendo bien lo que me están diciendo, en una constelación grupal está el representante, el facilitador hace una lectura, de ese cuerpo, o sea, que el cuerpo, la corporalidad o el esquema corporal de la persona estaría ahí a modo de mostrando esa imagen inconsciente que es información captada del campo. ¿Sería un poco esto lo que estamos diciendo? ¿Pacu? Sí. Sí, para mí uno de los grandes hallazgos de la técnica, primero, es que permite ver la capacidad que tiene la corporalidad, la sensibilidad del ser humano de captar información. Yo, sin conocer a alguien, y por eso, o sea, eso ha generado la revolución que generaron las constelaciones, para mí, que se expandan tanto y también que sean tan criticadas, digamos, porque desde ciertos paradigmas resulta imposible de explicar cómo alguien que a mí no me conoce, que no sabe nada de mi papá, representa a mi papá y adopta una postura física de mi papá y manifiesta una emoción que tiene que ver con eso que yo quiero trabajar y que por ahí yo ni siquiera nombré, pero se manifiesta en lo concreto, en el cuerpo y en el sentido de la persona. Esa faceta, digamos, a mí, yo pensándolo desde la filosofía, digamos, implica una concepción del cuerpo y de la memoria que es expandida, digamos, que tiene límites muy diferentes a pensar que se empieza y termina en un sujeto cerrado, digamos, como una inmanencia desde la filosofía, como algo que está conectado, como horizontalmente, podríamos decir, en forma visual. Y eso pasa todo el tiempo, porque además cuando uno representa o cuando elige representantes suele suceder que ese representante también tiene algo de ese tema en su propia historia. Entonces yo, por ejemplo, a mí se le murió un hermano, elijo un representante para mi hermano y muchas veces pasa que justo a esa persona o al padre se le murió un hermano o a él mismo, digamos, eso suele ser muy común, digamos, esa sincronía, y que para mí tiene que ver con expandir un poco de qué puede sentir el cuerpo, digamos, todo lo que puede sentir el cuerpo. Yo estaba leyendo ahí en el libro tuyo, para los que no lo conocen, ¿no? Ahí se ve, sí. Estaba leyendo ahí en el libro tuyo, está súper interesante la parte de cómo trabajás el cuerpo, Facu. Porque decís, el cuerpo es lo único presente, ¿no? Es lo más presente de todo y a la vez está impregnado de pasado, ¿no? Porque no hay forma de que uno pueda estar en el aquí y ahora, ¿no? Foucault también trabaja esto, ¿no? De las huellas en el cuerpo de toda nuestra historia. Nada, me parece que ahí hay un punto de encuentro. Les cuento un poco cómo lo pensamos nosotros desde la PNL, ¿no? Y de paso invitamos a la gente que quiere hacer preguntas, puede, ahí en el foro y las vamos tomando y contestando. Un poco la PNL, el modelo más actual, porque hay como en todas las modelos hay muchos tipos de PNL, pero la PNL más de tercera y cuarta generación tiene que ver con pensar en tres tipos de formas de mirar la experiencia, que es la mente somática, que es la mente justamente de nuestro cuerpo, la mente cognitiva, que de alguna manera la mente cognitiva es la que intenciona, la que está todo el tiempo nombrando, analizando, y por otro lado la mente de campo. Yo lo que escucho, lo que ustedes nos cuentan, es que es el mismo cuerpo el que toma la información de campo, ¿sí? En las constelaciones grupales, por lo menos. Como que ahí en PNL está como un poco más separado. Yo tengo mi mente somática que de alguna manera está conectada con todo el reservorio de la inteligencia de mi especie, desde el ADN, como también decimos en el libro, para acá, porque está todo ese reservorio, pero para conectar con la información de campo lo hacemos desde otros lados. Puede estar el mismo cuerpo como metáfora del representante del campo, o puede ser una representación, ¿sí? Esto, nada, me parece que está bueno recalcarlo. No sé si tiene que ver con algún otro aspecto de las constelaciones, que no sean las grupales. Yo entiendo que tanto en una como en otra está la información, tanto en lo somático como en lo cognitivo, porque es como, yo me pienso el cerebro sin poder dividirlo, ¿no? O sea, entonces, este ir juntos desde lo cognitivo y desde lo somático. Lo que pretendemos es vaciarnos de los preconceptos, de las ideas previas, digamos. O sea, por lo menos en mi experiencia, nunca que voy con un preconcepto o con una hipótesis, la tengo que terminar soltando, porque es lo que concebí desde un lugar, y la información a veces es otra. Entonces, esta blandura para tomar y soltar hipótesis también es una de las características que hacen los facilitadores de constelaciones, ¿no? Para no ir estrecho. De tomar y soltar hipótesis, ¿sí? La PNL ahí no tiene, yo creo que la PNL no tiene, no trabaja con hipótesis, claramente. Yo con una colega ahí del equipo que se llama Virginia Rosenbaum estamos como empezando a armar cuestiones más que nos parece que faltan en la programación neurolingüística. No hace hipótesis, no sé si quisiéramos que hiciera tampoco, ¿no? Pero está claro que en algún momento vos necesitás tener algo que oriente la intervención, ¿no? La PNL no lo tiene, como al igual que las constelaciones es tan fenomenológica que ni siquiera se puede meter en este terreno, ¿sí? Por un principio de utilidad que, nada, muy clásico de los 70, no sé si ahora tiene mucho sentido, ¿no? Yo que vengo del lado de la psicoterapia me parece que tener una hipótesis te ayuda a orientar siempre y cuando no te sesgue la mirada. O sea, si vos querés ir o no... Ah, esto charlábamos con vos la última vez, Paco, en privado. Si vos no querés ir, que tu hipótesis no sea lo tengo que encontrar sí o sí, porque ahí es donde ya se te vuelve en contra, ¿no? Si no caemos en el lecho de Procusto, después... En las constelaciones, para mí, nos rescata lo fenomenológico, porque muchas veces pasa que, a mí me ha pasado muchas veces, supongo que Ricardo también, que hay constelaciones que vos estás convencido que va por un lugar y de repente un representante trae una información que da vuelta toda la constelación y que aparece un dato a través de la sensibilidad de los representantes, que te cambia el esquema de lo que vos venís, a veces por experiencia misma, de que viste un montón de constelaciones que suelen ir por ahí, pero a veces gracias a lo fenomenológico, de repente es como que el mismo... Si bien cuando uno guía una constelación tiene un nivel de intervención que es inevitable, por otro lado, salvo que seamos muy testarudos, digamos, y queramos como imponer algo, el campo de la información de los representantes te van poniendo un límite y te van mostrando, digamos, por dónde va, por lo que va pasando. Y a veces es sutilmente y a veces de una manera drástica. Vos pensás que viene por... No sé, esto tiene que ver con que la madre lo abandonó y de repente aparece, no sé, otra cosa que tiene que ver con el padre que vos ni siquiera habías registrado, digamos. Entonces, esa dimensión de lo fenomenológico para mí es todo el tiempo nutre lo cognitivo, porque vos podés lucubrar, tener ciertas comprensiones, pero lo fenomenológico te lo pone a prueba todo el tiempo. Y para mí es como que se retroalimentan de una manera muy nutritiva, digamos. Si uno no impone una sobre la otra, digamos, sino que aprende a convivir con esas características distintas que tiene el ser humano, digamos, ¿no? Que es esta capacidad corporal sensible o más racional, interpretativa, digamos. Creo que el desafío es... Perdón, ¿cuándo vos traés lo cognitivo, traés la intuición también, Facu, ahí? O sea, ¿esta aprehensión que vos podés hacer intuitivamente? ¿O no? Y con la intuición es complicado. El concepto de intuición para mí es uno de los conceptos más importantes de la filosofía, digamos, porque cada autor ha hecho lo que quiso con ese concepto. Y para mí la intuición tiene una característica que podríamos asociar a otros términos como la inspiración, también parecido, digamos, en algunos casos, no siempre. Pero a veces es algo que aparece, como hasta una percepción que tengo, que no es algo concreto, pero que de repente siento que es importante. Las constelaciones permite chequear eso. No es que yo impongo eso, porque puede estar pasando algo y tengo una intuición de que acá sucede algo importante, como acá hay algo traumático con la madre. A veces me ha pasado, sucede, y capaz que la persona no habló nada de eso, y vos por ahí podés preguntar, o en los representantes se empieza a manifestar, digamos, pero la intuición a veces te avisa, digamos, te anticipa. Y eso también es una intuición que es metódica, no es algo fijo y como una certeza. Tiene una característica más flexible para mí, digamos. ¿Y qué hacen con esa intuición? O sea, nosotros en PNL, según en cuáles, obviamente, pero en la tercera y cuarta también hay algo de intuición, y siempre es como una oferta que uno le hace al consultante, un ofrecimiento que uno hace al consultante mostrando, y no etiquetando. Exactamente. Para mí eso es fundamental. Sí, sí, sí. Cuando voy con mi intuición y se la pongo de sombrero al otro, ya estamos en un terreno peligroso, me parece, para los procesos de cambio. Sí, porque también ahí la empatía te tiene que guiar, porque vos podés percibir algo muy certero, intuir, percibir, pero también tenés que tener la empatía de si la persona está abierta a recibir eso. Y si vos, yo creo que muchas veces lo peligroso de esa información no es tanto que estés errado, sino que estés acertado, pero no sea el momento donde incluirlo. Si vos le vas con algo que fue traumático y que es certero, pero sin empatizar, capaz que lo retraumatizás o lo cerrás a la persona y que después no pueda continuar el trabajo. Entonces, como la intuición tiene que tener para mí un contexto. No es un valor en sí mismo saber esa información. Hay que saber aplicarlo, me parece. Está bueno esto de la empatía, Facundo. A ver, nosotros trabajamos hoy. Dale, Richard. No, quería agregar a lo que dice Facundo, que me parece muy interesante. Nosotros tenemos muy en cuenta lo que llamamos la triple mirada para que la constelación tenga un sentido. Y tiene que haber concordancia en al menos dos partes. que tiene que ver con el consultante y con el representante, que es como un fiel termómetro de lo que está pasando en la constelación y la información del campo. Entonces, tiene que haber concordancia en al menos dos de las cuestiones para que esta intuición de la que hablamos tenga un cierto asidero. porque si por un lado yo tengo la intuición, pero el consultante está por otro lado, el representante está dando otra información distinta, y el campo está diciendo otra cosa, no hay concordancia. Entonces, la idea es de que uno pueda no perder de vista, como decía Facundo recién, lo que le pasa al consultante y lo que le pasa a los representantes. Después la información se chequea. Entonces, es como una sumatoria de elementos que permiten distinguir que vamos por buen camino. porque si no, la dirijo, digamos, como manipulación de una constelación y no como la emergencia de lo que está realmente emergiendo con el fenómeno. Entonces, para eso es interesante tener en cuenta algunos factores. O sea, las constelaciones en algún punto tienen un modelo de trabajo que tiene que ver primero con la observación, esto que nombrábamos al comienzo. ¿Qué observamos? ¿Cómo está? ¿Qué imagen corporal está mostrando? Si tiene los ojos cerrados, los ojos abiertos, si mira lejos, si los puños están cerrados, abiertos, es observación pura. Después, hay algo que tiene que ver con la percepción y la intuición. Cuando eso está presente, me genera una comprensión. Pero la comprensión la tengo que chequear en concordancia con el cliente, digamos. Porque es como que estamos rumbeando para lados diferentes. y esto como decía Facundo recién, respetuoso de los tiempos. Porque si bien es cierto que vamos sin miedo según lo que nos enseña Hellinger, es decir, a una constelación sin miedo, sin intención, sin amor, dice él. Pero bueno, el otro es un ser humano y también de alguna manera lo miramos con respeto y a su integridad y a su dignidad de que pueda tomar hasta donde pueda tomar. Si no, me pongo la corona y salgo haciendo una cana. Acá hay una pregunta de Adri Lescano que ahora la vamos a leer. Antes quisiera hacer un comentario. Nosotros en PNRE, ustedes saben, trabajamos mucho con un epistemólogo que es Gregory Bateson y él dice todos sabemos que uno más uno es igual a tres. Bueno, en el caso de las grupales sería uno más uno más uno igual a cuatro. Y así sucesivamente. Y tiene que ver con lo que hablábamos antes de mente somática. Cuando yo estoy enteramente presente en mi mente somática y el otro está enteramente presente en su mente somática empieza a aparecer algo ahí que tiene que ver con un nuevo orden, un nuevo campo. Eso es la tercera identidad que tiene que ver con el campo donde empieza a manifestarse. Esto que vos decías antes, Facu, tengo que tener empatía, tengo que tener timing para ofrecer una intuición. O sea, sin lugar a dudas creo que en todas estas corrientes fenomenológicas si no estoy operando desde ese uno más uno igual a tres, o sea, de estar conectado con el campo yo también desde mi propio centro diríamos en PNRE, desde mi propia mente somática, es imposible todo trabajo. Tiene que ver con lo que ustedes decían vaciarse, ¿no? Sí. Por eso en nuestro trabajo, creo que cualquier trabajo con personas te demanda esto, pero particularmente las constelaciones mucho, que es cómo te relacionás vos con tus propios traumas, con tus propios dolores, porque en una constelación muchas veces llevas a la persona que se reconecte con un trauma para justamente poder integrar eso. Y para que vos puedas estar centrado y acompañar ese movimiento respetuosamente y no atemorizarte ante lo que le aparece a la persona, yo tengo que estar claro conmigo, si aparece algo que yo todavía no tengo resuelto, muchas veces, yo siempre noto en los talleres grupales que es algo que tiene que ver con esto, por eso lo señalo, que cuando alguien entra en una situación de mucha congoja, de mucho dolor, en general lo que suele pasar es como que el resto del grupo tiene como el impulso de levantarse del lugar y hacer algo con eso. Yo digo que esa tendencia que parece que quiero ayudar en realidad tiene que ver con que tenemos muy poca gimnasia con nuestro propio dolor, entonces cuando alguien se conecta con el dolor me moviliza y quiero hacer algo. Y a mí lo que me fue pasando al ir trabajando con mi dolor es que cuando alguien se conecta con el dolor yo siento alivio, lejos de querer hacer algo es como ¡ah, por fin! Y en constelaciones eso es fundamental y eso también puede obturar la intuición que yo tenga, la percepción que yo tenga y la forma de acompañar que yo tenga, por eso es tan importante el trabajo que uno hace con su propia historia es fundamental incluso en las formaciones eso, digamos, es trabajar con tu historia. Sí, el desarrollo personal. Claro. No podés vaciarte y no podés crear la tercera entidad si no estás si no lo tenés laburado es como hay un colega acá que siempre comparte una metáfora que a mí me gusta que es el otro viene embarazado de algo que necesita parir y yo lo único que puedo hacer ahí es crear un campo lo suficientemente continente para que eso emerja. o sea y eso es vaciarse eso es crear campo eso es abrirse a la experiencia fenomenológica pero el que sabe por dónde ir es el otro por eso esto de la peligrosidad de los etiquetamientos y todo esto ¿no? Totalmente. ¿Y qué pasa Facu? porque venimos hablando mucho yo sé que vos tenés como una expertise en las constelaciones individuales ¿sí? Hasta ahora venimos hablando mucho de la... ¿no? ¿no tenés una expertise? Sí. ¿Qué pasa? porque ahí ya no aparece el cuerpo de otro como representante de... ¿trabajan más representacionalmente? ¿trabajan... ¿cómo es ahí? ¿cómo se da? ¿cómo se desarrolla? Para mí algo interesante que trae lo individual o sea lo grupal lo fantástico que tiene es la interrelación y el hecho de que gente que a mí no me conoce y no conoce mi familia de repente está trayendo algo que yo sí puedo registrar digamos eso es muy contundente del trabajo en lo individual aparece algo que por hilo grupal no me brinda pero sí me brinda eso que es que yo mismo puedo habitar los roles de mi propio sistema entonces puedo momentáneamente sentir lo que siente mi papá con respecto a cierta situación lo que siente fulano o yo mismo desde otro lugar digamos ¿no? y eso para mí es muy pedagógico para que yo pueda comprender por qué eso que pasa pasa y yo la estrategia que suelo usar para que eso surja naturalmente como sucede en lo grupal es no dar esa información desde el principio ¿qué quiero decir con esto? uno cuando representa en un grupo a alguien que no conoce no tiene información porque no lo conoce ahora yo cuando represento a mi papá sí conozco y tengo un montón de información toda una interpretación tengo mucha mente cognitiva exacto y yo lo que fui aprendiendo con el tiempo que eso está y no le puedo pedir a la persona que se lo saque de encima hay que tener una pericia muy grande digamos para poder hacerlo pero hay algo que es muy sencillo y sirve que es que la persona no sepa qué está representando entonces yo trabajo mucho con plantillas con papeles y después durante el trabajo sí vamos develando los roles pero esto de no tener información hace mucho más claro incluso cómo posicionan los papeles sin saber esto para mí lo fenomenológico y lo inconsciente cómo se manifiesta a veces parece como a mí no me deja de sorprender digamos porque ahí también cada persona tiene una manera de desplegar su inconsciente y bueno y eso yo lo que noto que la persona cuando va teniendo ese registro corporal y emocional como las comprensiones van apareciendo solas ni siquiera uno tiene que decir mucho digamos o hasta a veces subtitula lo que ya la persona comprendió digamos eso para mí es como muy interesante el trabajo individual ahí está como estaría como un poco más cerca de la PNL en el sentido que nosotros también trabajamos sin representantes uno a uno siempre está el consultante el terapeuta y cuando constelamos campos de información va la persona va el mismo consultante a ver qué pasa ahí la PNL más original más original me refiero a la del principio eso se trabaja mucho con la fisiología adoptar la fisiología poner la fisiología del otro respirar como respiraría el otro hoy creo que no que se trabaja más por campo pero siempre va el mismo consultante a habitar esos espacios y a buscar la información y al darse cuenta y hace más intuiciones también por lo menos mi punto de vista el mismo consultante más allá de lo que uno puede ir ofreciendo claro está buenísimo ahí donde se ve que son cualidades naturales que no es que son cosas yo siempre traigo esto no es que para intuir o para tener empatía uno tiene que ser no sé un ser especial es una cualidad natural del ser humano que nosotros tenemos toda una educación de la forma que tenemos de relacionarnos con el mundo y del sentir que atrofia entonces las técnicas como las constelaciones lo ponen sobre la mesa y cuando uno lo aprende conoce ese lenguaje de repente lo puede desplegar hasta cotidianamente digamos y en los niños eso se ve constantemente ¿qué es lo que se atrofia Facu? para mí esta cuestión de que está tan mediado lo que sentimos y lo que sentimos con el otro digamos un niño yo que tengo una hija chiquita el niño cuando vos estás con una emoción fuerte no necesita que vos le digas lo siente y lo manifiesta digamos y en esa disociación que nosotros tenemos lo que suele pasar es que le pasa al niño en realidad el niño solo lo expresa pero nosotros estamos muchas veces tan disociados porque nos educaron para como estar mucho más acá arriba que empezamos a mediar e interpretar y nos desconectamos de lo que sentimos y en este trabajo que hacemos foco en ese sentir se puede ver que todos tenemos esa capacidad y que justamente a veces el obstáculo no es que podemos o no podemos sentir sino cómo empezamos a mediar lo que ya estamos sintiendo ahí empieza el conflicto no en si sentimos o no sentimos al menos lo que yo observo sentir siente todo el mundo el tema es que si esta está como muy desarrollada y muy hipervalorada como está en esta cultura le hacemos más caso a la vocecita de la mente consciente y no la mente somática y ahí después aparecen las pastillas para mantenernos para seguir manteniéndonos desconectados porque tenés toda una corporalidad que te dice no, por ahí no por ahí no o al revés te dice sí, dale por ahí y la mente cognitiva te está diciendo otra cosa y vos le haces caso a la cognitiva esa disociación nosotros decimos cuando trabajamos con estas dos mentes decimos la mente somática es la que aporta el estado y la mente cognitiva es la que aporta la intención cuando esto se separa imagínate que tener intención sin estado no va para ningún lado o tener estado sin ninguna intencionalidad tampoco así que muchas veces por lo menos en lo que es trance generativo que es la parte de PNL de cuarta tercera y cuarta generación se trabaja esto la reconexión somático cognitiva si no es como un barrilete sin cola no tenés con qué aguantar el campo básicamente si no tenés estado ahí me parece a mí que aparece mucho en la construcción de la mente aparece el apego y aparece el vínculo bueno esa es como una de las deudas de la PNL o sea si bien la PNL es sistémica porque se utiliza mucho en sistemas no tiene no tiene una teoría del vínculo ok yo creo que ahí lo sistémico constructivista toma mucho de lo que es la conformación de la personalidad a partir de las organizaciones de significado que genialmente aportó Victoria digamos y que eso también depende de cómo está conformado los primeros vínculos de apego y lo que sí me parece es que hay un divorcio con la naturaleza donde de pronto hasta la luz natural que se extiende hasta altas horas de la noche rompe los ciclos biológicos y genera cuestiones que tienen que ver a veces hasta con depresiones porque te rompe el ciclo de cortisol y entonces estamos generando una patología a punto de partida de la biología extendida artificialmente entonces en toda esa mente en toda esa conexión cognitivo somático la manera de vivir también tiene una influencia capital más allá de que los vínculos primarios son fundantes yo cuando estoy trabajando desde PNL gente que no quiere hacer entrevistas psicoterapéuticas más clásicas donde sí tenemos una teoría del vínculo y me doy cuenta que es necesario explorar eso que siempre es necesario en algún momento la derivación es hacia constelaciones digamos la PNL no tiene una teoría del vínculo y por lo tanto no tiene no tiene esto ¿no? de la madre el padre la genealogía el árbol hay como un montón de cosas que nos nos lo perdemos desde la PNL clásica digamos si vos me permitís para mí uno de los grandes aportes de Hellinger uno fue el tema de la conciencia y el otro fue el aporte de las emociones adoptadas porque nosotros trabajamos por lo menos los psicoterapeutas desde antes de las constelaciones y después de las constelaciones hay como un cambio en el paradigma médico o terapéutico durante muchos años trabajamos entre emociones primarias y emociones secundarias entonces es como que todo Freud todo lo que tenga que ver con con ese tipo de abordaje digamos remite nuevamente a como una segunda vueltita a través de que con el terapeuta voy a generar una nueva imagen vincular que me va a permitir viabilizar mejor las emociones y después de allí de emoción primaria a emoción secundaria pasamos a la emoción altruista y viene Hellinger y nos dice bueno pero estas emociones no son ni de acá ni de allá son adoptadas transgeneracionalmente y esto es otro de los aportes que yo creo que Hellinger pone sobre la mesa pone sobre el tapete y resuelve entendiendo que a veces llevo cargas por otro y ahí aparecen las dinámicas que uno ve en las dinámicas ocultas que están generando síntomas y está bueno yo creo que es una deuda que esperamos cubrir estamos haciendo como algunos desarrollos ustedes googlean ahí ponen PNL vincular no está no hay una mirada de eso así que sí porque eso también es más bien cultural digamos de alguna manera tiene que ver con que nosotros nuestro sentido común cultural es que el individuo lo hablábamos antes de empezar esto del individuo está en la base y en realidad el individuo es como el último movimiento de la especie humana que se construyó a través de grupos que sobrevivieron en la naturaleza a través de miles y miles de años sobre todo como grupos nómades donde el individuo no tenía ninguna entidad y en la última época de la humanidad que para nosotros es la historia de la humanidad que es lo último el individuo fue cobrando un rol cada vez más preponderante y para mí la psicología a nivel histórico pienso que se desprende de la filosofía generó algo muy interesante que es por naturaleza la ciencia si se quiere como más moderna que es focalizar en el individuo y fue a través de la psicología que nos encontramos con lo colectivo de nuevo que es a través del inconsciente digamos entonces como si se hizo como una paradoja digamos y de repente nos encontramos que en el individuo a través del inconsciente el inconsciente grupal está introyectado el colectivo digamos y que en realidad todo el tiempo nosotros estamos moviéndonos en base a esa información por eso cuando uno contextualiza yo siempre trato por mi información digamos cuando a alguien le parece tan raro esto de cómo yo puedo tener adoptado una emoción un sentimiento de mi abuelo que no conocí no tiene sentido digo sí no tiene sentido de esta forma que tenemos la subjetividad pero para la mayoría de las culturas de la humanidad que tienen idea del registro de los ancestros es perfectamente entendible digamos y ahora yo que hace tiempo que me digo esto para mí es una cuestión obvia digamos pero al principio me parecía una cosa extrañísima digamos pero es una cuestión volvemos de antes educativa y cultural de donde nosotros entendemos que son qué es el individuo digamos y qué es el grupo entonces ahí a ver le podés contestar a Adri Lescano que había preguntado si la intuición tiene que ver con el inconsciente colectivo ya que estás por estos dos lados qué pregunta te la regalé bueno sí yo creo si puedo sacar la guitarra un poco para mí como que la intuición es un concepto múltiple que no es una cosa hay distintos niveles de intuición de distintas cosas y en distintos contextos y para mí podríamos pensarlo como que es una forma que tenemos de recibir una señal que puede ser del inconsciente familiar de la persona del inconsciente personal o puede ser algo muchísimo más antiguo digamos algo más arquetípico podríamos decir pero es una información que se percibe no que uno gesta uno le da a través de la personalidad de uno y la forma que uno tiene un color a esa intuición de hecho muchas veces pasa a mí me ha pasado que constelaciones que la persona ya había constelado con otra persona y dijo esto me salió lo mismo en otra constelación o sea como dos personas que no se conocen y de repente salió exactamente lo mismo digamos entonces evidentemente ahí hay una información que percibieron dos terapeutas distintos y la decodificaron seguramente de una manera diferente pero es como una información que se percibe yo lo entiendo así sí sí y se percibe mucha de esa información se percibe desde ese inconsciente de colectiva exactamente sí sí totalmente bueno contestado entonces para para Adri la verdad que yo creo que tengo la sensación de que muchos modelos y muchas disciplinas aún jóvenes están haciendo un recorrido de convergencia ¿no? y me parece que entre las constelaciones y la programación neurolingüística un poco está pasando ¿no? en la medida que va avanzando la PNL y también va avanzando las constelaciones y más en estas individuales como que está empezando a ver está empezando a ver una comunión que por lo menos a mí me resulta súper interesante ¿no? poder pensar en modelos no como comportamientos estancos sino mucho más integrativos ¿sí? sí yo me parece interesante la propuesta integrativa incluso interdisciplinaria totalmente lo que complementa es cada uno tiene una una mirada una postura pero no son posturas excluyentes cuando se suma se potencia entonces creo que está bueno esto de poder ofrecer una mirada abarcativa y potenciadora del bienestar humano en realidad todo lo que estamos en esto procuramos desde distintos lugares apuntar al bienestar a la armonía a la quietud en fin a la salud si fuera el caso para decirle ninguna palabra ¿no? claro salud está bueno está bueno ¿alguna inquietud que quieran compartir con la gente? algo que conversar no sé Ricardo ustedes si están haciendo algún tipo de difusión de actividades nosotros estamos en plena campaña abriendo la inscripción para el ciclo 2020 con toda la fuerza y la energía para para dar lo mejor porque son módulos muy intensos muy prolongados en horario también lo que hace que por ahí tenemos jornadas agotadoras de sábado y domingo pero en realidad contentos porque estamos haciendo un camino de mucho compromiso con la gente que viene y se acerca así que por un lado tenemos la formación que abrimos en estos días sobre lo que es controlaciones familiares sistémicas según la mirada de Bergelinger y obviamente siempre estamos haciendo los talleres donde decía que la directora está más con la consulta individual y con la dirección de la formación o sea las expectativas si el tiempo no me acompaña son buenas la apertura está está bien está bueno y nosotros también estamos lanzando vos podés promocionar tu libro Facu sí venía haciendo por todos lados ¿no? sí estamos ahí en movimiento una gran sorpresa la verdad ya te lo dije personalmente nada me parece un laburo para todos los que trabajamos para todos los penelistas por lo menos una obra totalmente recomendada porque rozamos los mismos temas y hay como un vacío teórico muy grande realmente en estos temas así que para mí fue una bendición encontrar tu libro creo que derivó en esta charla hoy ¿no? pero la verdad es súper recomendable sí un poco para mí fue una necesidad yo esto último mi formación académica digamos filosófica y por mi trabajo y por bueno una cuestión personal que a mí siempre me gustó el estudio siempre me pasaba que había había cosas que había que conectar que no encontraba entonces dije bueno me tomo ese trabajo de hilar a algunos autores de poder explicar de una manera más teórica el trabajo que hace Hellinger digamos que él no es que no teorizó sino que lo hizo de una manera diferente digamos y que por ahí es un lenguaje que en ciertos ámbitos no tiene como poder de entrada y sobre todo en el ámbito más intelectual al cual yo pertenezco por lo académico a mí me pasaba también de que era una herramienta que yo me encontraba que había mucho prejuicio y mucha desinformación entonces también todo el trabajo que yo hice en gran parte aparte de para poder pensar mejor lo que hago cuando trabajo y lo que me han enseñado y lo que sigo aprendiendo también es como para que por ahí haya muchas personas que le tienen cierta reticencia al encontrarse con que esto es algo muy serio que tiene un montón de teorías que lo respaldan digamos le pueda interesar también poder como conocer desde ese lugar y me estoy encontrando con que está pasando eso digamos con distintas personas que le ha llegado el libro y me he contactado digamos y que a partir de eso como mirar con otros ojos las constelaciones que bueno era uno de los objetivos no el único pero bueno esto es algo muy serio y tiene mucha sustentabilidad y también hay que seguir teorizando digamos hay que seguir trabajando para mí en grupo porque hay un montón de cosas que todavía están en pañales digamos recién estamos en el inicio son modelos son modelos jóvenes aún bueno la verdad buenísimo nosotros también estamos con el tema de difusión hay una charla informativa de PNL para los que quieran por ahí buscan creo que es el 4 de diciembre y después nada dentro del ciclo de actividades que estamos desarrollando el próximo miércoles vamos a estar hablando de coaching corporal si se quieren sumar para ver el trabajo de las emociones y bueno agradecerles agradecerles la presencia la verdad que me encanta poder sostener estas conversaciones y seguro vamos a seguir teniendo más parece súper enriquecedor ¿no? que no sean comportamientos estancos para mí lo siento muy bueno te repito agradecerte esta invitación porque nos mancomuna en algo que es interesante para la gente y para poder llegar a la mayor cantidad posible de personas que muchas veces buscan sin una dirección clara digamos cuando de pronto nos podemos juntar y hablar estas cosas y ponerlo también sobre la mesa yo creo que enriquece al oyente enriquece a todos los que nos escuchen y eso es válido sobre todo para difundir lo que realmente hacemos cada uno de nosotros con mucha seriedad y compromiso acá justo hay una pregunta que dice si pueden pasar las redes sociales o sea supongo que la nuestra la tienen porque estamos transmitiendo desde acá que es Dasein Institute o Germán Valante y digan los nombres de las redes sociales de ustedes la fanpage nuestra es Contelaciones Familiares Rosario ok y la mía es Contelaciones Familiares Facundo Fagioli como suena con una G una I una L y en Instagram también yo publico varias cosas que es Facundo Fagioli CF de Contelaciones Familiares yo también agradezco el espacio aprovecho también y a mí en lo personal también una de las cosas que me gustó del encuentro que se dio con vos Germán es esta cuestión de que nos impulsa también esto de lo interdisciplinario yo creo que cada vez más se necesita eso y y flexibilizar para incluir más creo que estos espacios como espacios de estudio de todo tipo creo que siempre suman y también abren abren para que más personas se puedan interesar y conocer digamos así que gracias por el espacio desde desde tu lugar digamos gracias a ustedes bueno seguimos en contacto estamos en contacto muchas gracias muchas gracias